Desafortunadamente, la señora Fela Fábregas, a los 87 años de edad, pues perdió la vida. Y bueno, es una mujer muy importante en el teatro en México. Imaginen ustedes, junto a Manolo Fábregas, su ex marido, pues levantó seis teatros en México, que de verdad, parecen pocos, pero son... No, 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 es un esfuerzo tremendo. O sea, el mantenimiento de un trato, la nómina del teatro, o sea, y además montaje tras montaje, es una actividad muy complicada. Y además, donde el productor arriesga mucho capital, ¿no? Porque hay obras que sí pegan y hay obras que ni duran en cartelera tanto tiempo. Es una mujer que hasta sus últimos días se preocupó por ver qué historias iban a presentar sus teatros, qué tipo de producción iba a haber en sus teatros. Es, como decía hace un momento, la empresaria, o fue la empresaria teatral en México más importante en la historia, una mujer importantísima en el mundo de la cultura de México. Esa cosa es de calidad, ¿no? ¿A los cuántos años murió? 87 años. Vamos a ver lo que ocurrió en su último día. La señora Rafaela Zaninas de Fábregas, y que fue una de las productoras de teatro más importantes de México, falleció a los 87 años de edad provocando su deceso, un paro cardiorespiratorio. Le sobreviven sus hijos Manolo, Virginia, Marta, Mónica y Rafael. Precisamente Rafael Sánchez Navarro fue quien nos compartió sobre su lamentable pérdida. Mi madre siguió adelante cuando falleció mi padre. Se fue mermando su salud en los últimos meses, no algo en particular, sino simplemente la vejez, el cansancio. Como decía ella precisamente, todo por usarse se acaba. Me lo dijo la semana pasada, ella ya sentía que el final estaba cerca. Amigos de la promotora teatral también compartieron algunas palabras. Durante todo ese tiempo, se hizo una relación muy estrecha. Fela, pues estaba eternamente en el teatro. Tener que despedir a una amiga con la cual hubo tanta historia. Historia de nuestra vida juntos, ¿no? Fue Guillermo Víjers quien habló por Verónica Castro, quien hace unos minutos también se había enterado. Pero Vero, ¿qué les dijo? Porque sabemos que no quedó muy bien después de aplauso. Naturalmente, el corazón de la señora Verónica Castro es muy grande, muy generoso. Para ella ya es historia del pasado. De aplauso, lo que la señora Verónica Castro guarda, pues es lo mejor de la convivencia con sus compañeros. Informó Pepe Rendón para Venga la Alegría. Hay que recordar que cuando Verónica Castro estaba con esa puesta en escena que se llamaba Aplauso, se le informó que la señora Fela ya necesitaba el teatro. O sea, que decía que no había encontrado como tal y salieron por ahí mal. Y cortaron la temporada. No, yo creo que ni rencor alguno y mucho menos. Venga la alegría, recibe el nuevo día, llénate la vida, canta una canción. Venga, venga, venga. Que el amor sea sol y te acaricie. Y que acompañe tu voz. Venga, venga la alegría. Venga, venga. Venga la alegría.